Por más de 27 años en periodismo y con más de 5 mil historias narradas en Medellín y en los municipios cercanos, pues hemos encontrado unas historias de vida, historias que tocan el alma, historias que llegan al corazón y muchas de ellas no tienen que ver sólo con tragedias, con desastres, sino también con muchas de superación, de resiliencia, de seres humanos que en Medellín han logrado tejer sus vidas después de la violencia que nos tocó enfrentar a los hijos de la guerra en la década de los 80. Es el caso de Teresa, una mujer de 84 años de edad que nos encontramos en uno de los cerros de las lomas nororientales de la capital antioqueña. Esta octogenaria mujer vivía sola en un ranchito de madera, sin servicios de baño y por más de 15 años sólo se alcanzaba a lavar muchas veces o sus genitales y su cuerpecito de una quebrada que pasaba por el lugar. Allí comía de lo que algunos vecinos iban y le llevaban, pero por muchos años y logró tocar nuestra sensibilidad cuando la encontramos y nos dijo que llevaba más de seis días sólo con agua y limón. Allí se acabó la sensibilidad periodística y nació el amor del ser humano de poderse colocar en los zapatos de Teresa y pensar si contar una historia para televisión o tratar de transformar su vida. Decidimos contar su historia no en televisión, sino en redes sociales y se desató una solidaridad maravillosa. Pues hoy Teresa, después de un año y medio, hoy está en un albergue municipal donde encontró el amor y después de 84 años se casó.